Yo tengo un pecho y voy igual, de visitante o de locas, jugando porro, tomando vino, todo en la cabeza, vamos a letar al chico, yo tengo un pecho y voy igual, de visitante o de locas, vamos a letar al chico, yo tengo un pecho y voy igual, de visitante o de locas, jugando porro, tomando vino, todo en la cabeza, vamos a letar al chico, yo tengo un pecho y voy igual, de visitante o de locas, jugando porro, tomando vino, todo en la cabeza,